Quien ordenó la carga del arado Ordenaba tu muerte el mismo día Ya tuvo lugar junto al salado Con paloma y calandria mano fría No te valió tu entrega de venado Frente al duro invasor que te temía No te valió tu miel de despojado Solo la dulce espiga te quería Descendiente de gringo y su pecado Por cementerios de tu alfarería A lo largo del río voy callado La culpa de tu muerte es culpa mía Indio dime que soy tu perdonado Por el trigo inocente que nacía Indio dime que soy tu perdonado Por el trigo inocente que nacía 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 Nacía